de la tropicana, la emisora que te enamora. ¡Felicidades! Hola Carlos, ¿Y eso por qué viene tan feliz? Hijo Lucía, es que vengo del Banco Agrario, y ya por fin me puse al día con un crédito viejo que tenía en Mora. Uy, qué bueno, esa es la mejor manera de ahorrarse dolores de cabeza. En el Banco Agrario, continuamos apoyando a los pequeños y medianos productores con obligaciones en Mora al corte del treinta de noviembre de dos mil veinte, bajo el decreto diecisiete treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Acércate a nuestras oficinas y pregunta por nuestros alivios financieros. Más información en www.bancoagrario.gov.co. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En tu éxito, aprovecha los audífonos AirPods Pro Apple a novecientos noventa y tres mil seiscientos veintinueve pesos con tarjeta éxito, o un millón cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y tres pesos con otro medio de pago. Válido hasta el veinticinco de septiembre de dos mil veintidós. Doscientas unidades aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento tuya S.A. Vecino, buenos días, me da jamón para sándwich y una lata de atún, pero que sean cenú. Doña Susana, ¿una receta especial? Sí, mi receta es convertirme en un celebrity en la promo cenú masterclass. Solo tengo que acumular mínimo tres mil seiscientos gramos, inscribirme en la línea WhatsApp tres doce cuatro noventa y siete cuarenta y seis setenta y seis y listo. Comisión válida del veintinueve de agosto veintitrés de octubre. Aplican términos y comisiones. Más en cenúmasterclass.com. Aplican teicen. En tu éxito, date gusto y lleva la freidora de aire cuatro litros marca Oster a doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos quince pesos con cualquier medio de pago y ahorra trescientos cuarenta y ocho mil ochenta y cinco pesos. Aprovecha ahora. Válido de dieciséis al dieciocho de septiembre de dos mil veintidós. Cinco mil unidades disponibles aplican términos y condiciones. En tu éxito, aprovecha celular Redmi diez dos mil veintidós de ciento veintiocho gigas de la marca Xiaomi a setecientos cincuenta y cinco mil novecientos veintio pesos con tarjeta éxito o setecientos noventa y siete mil novecientos veinticuatro pesos con cualquier medio de dos mil veintidós. Dos mil unidades aplican términos y condiciones. Vigilado superintendencia financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento tuya S.A. En tu éxito, ser un cliente fiel siempre te da más. Asador de gas doble parrilla Expert Barbecue por solo quinientos noventa y nueve mil novecientos pesos con cualquier medio de pago más siete stickers virtuales. Válido del doce de septiembre al veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Diez mil unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Conoce más en triple W punto éxito punto com slash siendo cliente fiel ganas más. Productos y la nieve. Más calidad al mejor precio. Arepas en la nieve para las más deliciosas arepas. Pasta en la nieve ideales para el crecimiento de nuestros hijos. Con harina de trigo en la nieve preparo las mejores tortas, galletas y pan. Definitivamente. Productos en la nieve como caídos del cielo. Tropicana. Estrena televisor hoy con Flamingo y comienza a pagarlo en noviembre de dos mil veintidós con el fiao de siempre la tarjeta Mefía. Y ahorrate hasta quinientos mil pesos en televisores marca Kaysun. Compra tu televisión en Flamingo. Disfrutamos más el mundial. Flamingo le fía porque confía en usted. Consulta términos y condiciones en triple W punto Flamingo punto com punto co. Pastas la nieve. Más nutritivas y deliciosas. Pastas la nieve. Más sueltica y rendidora. Pastas la nieve. Enriquecida con vitaminas y minerales. Pastas la nieve. Esto que es diferente a tus comidas supone pastas la nieve. Como caídas del cielo. En Banco Mundo Mujer le damos la mano a quienes desean que su dinero esté seguro y generando rentabilidad con tasas de interés competitivas. Contáctenos en DMM punto com punto co y un ejecutivo de inversión lo visitará. Banco Mundo Mujer. Vigilado superintendencia financiera de Colombia. Yo escucho tropicana la más bacana, bacanísima. Porque diferente a tus comidas supone pastas la nieve. Como caídas del cielo. Vive tu tiempo con una actitud positiva con relojes yes. Diseño, innovación, y tecnología. Relojes yes. La actitud positiva del tiempo. Yes. Descubre cómo la nutrifuerza de Rodeo Nutririnde apoya el potencial de tu hijo en cada desayuno con seis micronutrientes detrás de sus logros está tu esfuerzo. Aliméntalo con el Rodeo Nutririnde para que cumpla lo que se propone. Estamos buscando noventa propuestas para mejorar espacios públicos locales y una de estas puede ser la tuya. Postura ya tu iniciativa en obras con saldo pedagógico dos punto cero. Ingresa a triple W participación Bogotá punto gov punto co. Haz clic en la imagen obras con saldo pedagógico dos punto cero, consulta los requisitos, y carga tu propuesta antes del dieciocho de septiembre. Escogeremos las mejores iniciativas locales para apoyarlas con hasta quince millones de pesos cada una. Esta es la Bogotá que estamos construyendo, alcaldía mayor de Bogotá. Yo escucho tropicana, la más bacana, bacanísima. Vim Cautus, si tiene entrega inmediata, y disponibilidad de vehículos cero kilómetros, ven por tu Opel Crossland, y estrenan con cuota baja, y cada dos años, visitan nuestras vitrinas, calle ciento dieciséis, con avenida Suba, Temcautos, treinta y cuatro años a tu lado, aplican condiciones y restricciones en temcautos punto com. Siente una nueva experiencia al volante con Renault Quick y Renault Sandero. Estrena hoy con beneficios especiales que podrás encontrar en nuestra red de concesionarios en Bogotá y la sabana. Descuento a precio de hasta un millón cuatro cientos mil pesos, más bono a matrícula Isoa, aplican condiciones y restricciones. Tropicana. Existe una teoría que dice que una hora haciendo oficio es igual a diez años perdidos en la dimensión de la amistad. Recupera el tiempo con tus amigos con el latón de póker de cuatrocientos setenta y tres mililitros a solo dos mil ochocientos pesos. Encuentra planes y polen, recupera el tiempo punto com, y vuelve a ver a tu parche. Prensos sujeto al público para lata cuatrocientos setenta y tres mililitros. Prohíbes el expendio de bebidas hambriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Mall Plaza, cada día más entretenido para ti. No te pierdas este veinticuatro de septiembre, la gran maratón de belleza, con maleja restrepo y malejo cangrejo. Te esperamos en Mall Plaza, carrera treinta con calle diecinueve. En la lotería de Medellín te damos más, mucho más. Golpearon los doce mil millones de premio mayor y el raspa ya, con motos, bonos hasta por veinte millones, barras de sonido y te ves de cincuenta y ocho pulgadas. Reta a la suerte y atrévete a jugar. Lotería de Medellín. Yo escucho trotototropicana, la más bacana, bacanísima. Tomando emociones con mis huesos crecen fuerte, voy más lejos y voy más alto, y ahora mi mamá está más tranquila. Emulsión de Stod les ayuda a fortalecer su defensa. Emulsión de Stod, sangre fuerte, crecerá. Es un medicamento, no accede su consumo, si los síntomas persisten, consultar al médico, leer etiquetas, indicaciones, y contraindicaciones antes de usar. Si tienen los contactos, 018127 333. Encuentra en Acosto Icatronics, computador portátil HP, innovador por dentro, sustentable por fuera, con la potencia del procesador Intel Core i5 de doceava generación, quinientas doce gigas de almacenamiento en estado sólido, RAM de ocho gigas, aprovecha el treinta y seis por ciento de descuento, y llévalo por solo dos millones novecientos noventa y nueve mil. Lleva gratis espectacular parlante HP Bluetooth. Al costo, hipera ahorro siempre. Vigencia el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Aplica para la referencia catorce DB veinte cero cero LA. En Tropicana, abriremos el mejor regalo de amor y amistad este fin de semana con salsa para dos. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar. Y es que no puedo sacarte de mi mente. Un especial donde podrás dedicar toda la salsa romántica que te gusta escuchar en Tropicana. Ey, ¿Qué tal mis amigos? Soy Vicente Moros Ortega y estaré con ustedes este domingo en el especial de salsa para dos de Tropicana. Y yo soy Luchi y te invito a que nos escuches desde las ocho de la mañana porque tendremos regalos, saludos, y por supuesto, lo mejor de la salsa romántica. Y valen. Al aire, su subele el volumen, a Tropicana, Tropicana, ciento dos punto nueve. Así es, señores y señoras, muy buenas tardes aquí a Tropicana ciento doce punto nueve. Bienvenidos a una edición más de Súbele el volumen de Tropicana. Y aquí iniciamos el feliz día del amor y la amistad para ustedes mis queridos oyentes Tropicana. Aquí iniciamos celebrándoles, haciéndoles una edición especial muy bonita para toda la gente que está celebrando hoy con su pareja, con su familia, o por qué no, la gente que hoy está en plan levante. Bienvenidos a este show musical con el DJ Tommy Martínez. Las mezclas del DJ Tommy Martínez y quien les habla, su servidor, productor y amigo, Cristian David Gómez. Cristian el baby aquí al aire en Tropicana. Tropicana. Una edición muy bacana y muy bonita de Súbele el volumen. Edición sí para que usted celebre el amor y la amistad con Tropicana. Yo le doy a usted la bienvenida para que se vaya acomodando. Y de paso preparando porque vienen sí, cuatro horas de mezclas impresionantes para que usted la pase sabroso, la pase bueno, si está soltero, si está casado, si está comprometido, pues sean bienvenidos, DJ, estamos listos, yo sé que sí, solo hágame las leñitas y listo. Aquí empezamos. Qué bien, qué bien empieza esto. Esto sube en el volumen de Tropicana.